Continuamos entonces, amigos, desde la cantina del centro Artigas, Uruguay, de la ciudad de Tranqueras, con este subprograma Tribuna Libre. Recordándoles que en Mueblería D.I.C. y Carnicería El Teco siempre tienen oportunidades, tienen crédito a sola firma. Frente a la Plaza de los 33 está la Mueblería D.C., con una oferta, mesa, cuatro sillas, a 650 pesos. 650 pesos y todavía hay crédito, así que usted lo paga largo, no más largo y tendido. Recién les habíamos hecho una pregunta a nuestros compañeros de hoy, estos jóvenes, en cuanto a oportunidades que tenían en sus estudios. Unos dijeron que sí, que siempre hay oportunidades, otros dijeron que no tanto, a veces no las hay. Y queremos poner sobre el tapete el dinero, el poder económico, o el tener o no tener tanto o menos dinero. Es una limitante en cuanto a continuar sus estudios, lograr lo que uno desea en la vida. ¿Qué les parece a ustedes? Empezamos por la derecha. ¿Quién quiere hablar? A mí me parece, bueno, vamos a aclarar que yo no estudio, pero si usted quiere hacer algo, yo hago que eso del poder económico, sí a veces le dificulta un poco, pero si usted quiere, siempre arregla de una manera. Usted trabaja y estudia, siempre, si usted quiere hacerlo, usted lo hace, por más trabajo que pase, pero usted lo hace. Bueno, ya, Rebola. Yo diría que toda la oportunidad que se le den al joven, o sea que el joven por su parte tiene que aprovecharlas, porque hay jóvenes que no tienen esa oportunidad, o sea que en materia económica no tienen nada, que no tienen la oportunidad de estudiar, que no tienen un futuro garantido. Y nosotros, como yo que estudio, que voy a cuarta edición, algún poder económico tengo. Y por eso voy a tratar de aprovechar y de seguir algo para después, para mis hijos, si tengo, si tiene mi señora, darle un estudio como el mío también. Yo diría que toda la oportunidad que el joven tenga, tiene que aprovecharla. Hay jóvenes que no tienen oportunidad de nada. ¿Y cuál es, qué razón apuntás tú para que haya un grupo de jóvenes que no tienen oportunidades? ¿Cuáles son las razones que tú ves? Que no tienen oportunidades de un estudio. De progresar. Yo diría que es una razón de que no estudie o que no le importe un estudio. Por ejemplo, que no haga una cosa buena, que esté siempre arrastrando cosas malas. En fin, varias cosas, varias oportunidades. Pero hay otra cosa también. A veces el joven quiere estudiar, a veces como ocurre, que el poco apoya de los padres. A veces dice, el padre tiene poco poder económico, va y dice, no, vos no estudiás, tenés que trabajar porque yo no puedo mantenerte. Muchas veces ocurre eso también. Que a veces el joven no estudia porque tiene que trabajar y ayudar a la familia. Hay muchas cosas. Como también hay jóvenes que tienen y no estudian. Y entonces, es una cosa que no se encuentra. Por ejemplo, hay jóvenes que necesitan, como ellos que necesitan el local, perdón, para Utu, que es una cosa muy importante para ellos. Porque ellos quieren seguir adelante, pero no tienen. Esa es una oportunidad que hay que darles, ¿no? Yo creo que el pueblo de Tranquera hay que unirse de alguna manera para ayudarlos. Porque ellos quieren, ellos vinieron acá porque ellos quieren. Y están dispuestos a hacerlo, a estudiar, ¿no? Yo creo que hay que darlo por la eternidad. Y por el asunto del estudio, yo creo que el dinero es fundamental, como para ellos, porque necesitan el lugar para Utu, ¿no es? Y para nosotros, está, nosotros ahora no estamos, yo hablo de mi parte de Liceo, que ahora no hablo porque, por ejemplo, no... De Liceo no tengo nada que decir porque ya tenemos todo, ¿no? De Liceo nuevo, precioso, un precioso local. Y ahora yo voy a hablar como para ellos, porque somos compañeros todos, yo quiero el bien para ellos, ¿no? Del lugar para Utu, eso es importante. Es el apoyo que debemos darles, ¿no? Yo creo que es lo que está faltando ahora, en este momento. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de eso? Lo que estamos justamente planteando. ¿Cuáles serían las limitantes para que un joven pudiera, o si no hay limitantes? Ella que había dicho que del problema que existe y en realidad, ¿podría ser el dinero una de las causas? Puede ser. Puede ser porque si no tiene dinero, yo que sé, hace la escuela y si tiene que estudiar, ir a otro lado a estudiar ya, se le complica un poco porque tiene que pagar boleto, que tiene que comprar las cosas y todo eso. Ya, es un problema. No caminas. Sí, y hay muchos que pueden y no hacen, y hay otros que quieren y no pueden. Eso también es un problema que sería mejor que lo resolvieran, ¿no? ¿Tú? También que es por el dinero, así como dice el compañero, que pueden trabajar y estudiar. Pero al menos si tienen que irse para otro lugar, ya, y si no tienen algún lugar para quedarse, ya tienen que pagar el alquiler y mantenerse y todo eso, ya les queda difícil. Y ya sin estudio, si están para estudiar, ya sin estudio, ya es difícil encontrar un buen trabajo que le dé para pagar todos los gastos que necesitan. Ahí está. ¿Y a ustedes, Chiquilines, qué les parece? Por ejemplo, si tú quieres ir a hacer, continuar estudiando en Uto, hacer ya, ir a Rivera, después ir a Montevideo, ¿tú tendrías condiciones de hacerlo? Si quieres hacer un profesorado, ¿tú te parece que tú o tus demás compañeros tienen cómo hacerlo? Sí, creo que yo, por ejemplo, tengo cómo hacerlo. Sí, yo no lo hago porque no quiero, pero condiciones tengo. Ahora los compañeros no sé, pero pienso yo que esos años ahí que les restan algo, se los van a quedar con un diploma, con un curso ya hecho, ya, y eso es importante. ¿Y tú qué estás tan quieta, Che? ¿Qué opinás? ¿Te has puesto a pensar en esto o no? Pensé, pero no, no, no llego a ninguna conclusión. De todos los chiquilines ya dijeron todo lo que llegué. Y yo creo que es eso, nosotros queremos lo posible para que nosotros podamos estudiar en Tranqueras, para que Tranqueras se lo, se lo, se levante, que puede que los chiquilines estudien, para no estar saliendo para otros lados trabajando y gastando plata con lo que dijo la compañera, con alquiler, con boletos para ir a los otros lados a trabajar, y es eso. Claro, bueno amigos, es la juventud tranquerense que está dialogando, que está opinando, que le está, en cierta medida, mandando un mensaje a ustedes que nos están viendo a través del receptor. Y claro, hay muchos factores. En el caso de los jóvenes de Utu, a ustedes parece que han recibido apoyo, no solo de los padres, de la comunidad, de las autoridades, para que esa tan luchada, esa lucha que han emprendido ustedes por el local, se vea concretado. Bueno, ahí recibimos apoyo, pero no mucho, no lo que necesitamos. Necesitamos mucho apoyo, que muy poco han dado, han brindado para nosotros. Ahí está. Y ustedes, como muchachos, que bueno, que están tratando, como lo dije anteriormente, de desmentir eso, que los jóvenes no hacen nada. Han tenido apoyo, ya me dijeron, de los padres, pero del resto de la comunidad, de sus mayores, incluso de las autoridades, ¿han tenido algún apoyo? ¿Los han incentivado, sigan muchachos? En fin, los han llevado, les han dado oportunidades de actuar. ¿Cómo es eso? ¿Quién habla? A ver, Ibai, es que no ha hablado. Si sale de la vaina, por favor. ¿No? Qué barbaridad. Oportunidades, así, de las personas de acá, nos han dado apoyo, nos han dicho, bueno, vayan adelante, Uri, se. Eso sí. Pero de instituciones así, la que tuvimos apoyo hasta ahora fue de Rotary, de la fiesta de la cerveza, y en noviembre vamos a tener una actuación con los leones. Eso nos han apoyado y nos han hablado hace mucho tiempo para actuar para ellos. Las otras instituciones estamos esperando de puertas abiertas ahí para que vengan, no tenemos ningún problema. Claro, lo que ustedes quieren es actuar, demostrar lo que es expresarse en un palco. Trabajo, demostrar el trabajo. Otra cosa que debemos resaltar es que también recibimos el apoyo de, dicho sea, de pasas del club, porque nosotros, el local de ensayo es acá. Recibimos el apoyo de, sobre la pregunta que usted le hizo a Ibañez, hay una cosa, hay mucha gente que apoya, la mayoría apoya, pero también hay mucha gente que no entiende que nosotros no somos profesionales, que hacemos porque nos gusta. Hay mucha gente que solo ve la crítica, no ve lo bueno, sino que ve lo malo que hacemos. O sea, es una cosa, pero eso es la minoría, hay mucha gente, la gente que no entiende, o sea, hay mucha gente que, inclusive ahora salimos ahí, mucha gente dice, está bien lo que ustedes hacen, sigan adelante, los apoyamos, pero hay mucha gente que no habla, simplemente pasa y no habla, pero habla y dice, pa, mira aquello, a veces uno se equivoca y la gente dice, pa, mira aquello, que es el fiasco que hicieron. Es una cosa que la gente no se da cuenta que no somos profesionales, que no estudiamos, simplemente hace un porque nos gusta, el tiempito que tenemos lo empleamos así. Claro, lo emplean en algo positivo, ¿verdad? Y justamente quieren brindarle a la comunidad, ya sea con actuaciones, con lo que fuere, pero brindar algo de ustedes a la comunidad, eso es muy importante. Y la gente de Utu, está luchando por el local y por nuevos cursos, ¿a usted le parece que con esos cursos que hay, ya, digamos, colma las expectativas de la juventud transgerencia? ¿A usted le parece que pueden haber más cursos? ¿Qué les parece eso? Puede haber, pero el problema es el local, volvemos a lo mismo, porque hacemos en dos turnos y de mañana, por ejemplo, son dos clases y de tarde dos, pero si se pusieran más cursos tenía que haber un local más grande, con más espacio y comodidad, porque ahí no podemos hacer muchas cosas. Y, por ejemplo, los cursos que hay y los que se pudieran instrumentar, ¿posteriormente conseguirían, digamos, campo laboral acá? ¿Eso también no es algún problema? Tú, a ver. Sí, allí en la Odebo se habían conseguido un terreno, no sé, pero para tener nuevos, mejores cursos y otros más, te precisan un lugar mejor. Claro, lo que yo le preguntaba, a ver si tú me contestás, ¿te parece que los cursos actuales y otros que se pudieran instrumentar posteriormente tendrían una plaza laboral para, bueno, para demostrar sus conocimientos, los que se reciban? Mire, este, ese lugar donde van a hacer el predio, pues, ¿sabes que es muy chico? O sea, tendrían que conseguir un lugar más grande, traer nuevos cursos para acá y, creo, cursos necesarios, que fueran necesarios, como radio, TV, rogería, a todos. Claro, hacer un estudio sobre los cursos que necesita la ciudad. Claro, había que averiguar para la población, había que consultar con la población sobre los cursos, qué sería necesario para acá. Es un pueblo, ya es una ciudad, ya. Claro, porque podría darse el caso, a ver tú, que, bueno, que estudiaban dos o tres años y después no tuvieran que trabajar. ¿Puede darse ese caso o no se da en tranquera? No, puede darse, pero es importante que el que estudie sepa, esté seguro de que va a otro lugar y puede realizar lo que no puede realizar acá. ¿Y ustedes qué opinan ahí? A ver. Sí, yo pienso que también puede darse el caso que algunas personas no tengan arrugada así para, bueno, para realizarlo, porque como es justo así, a veces hay muchos alumnos, ¿no? Entonces, no todos terminan, pero los que terminan igual después es difícil, porque hay muchos, a veces hay muchas personas, en los cursos acá hay muchos, entonces no, ¿algunos quedan sin trabajo? ¿Tú? Sí, yo digo también lo que dice ella, pero para seguir, este, si nos recibimos acá, tenemos que ir para el otro lado, porque acá no, no sé, no queremos, no nos conseguimos, no queremos, porque es muy chico. Para trabajar, trabajamos unos meses, pues tenemos que ir para el otro lado. ¿Y tú? Yo digo también lo que dijo la compañera, pero el otro problema es que acá hay muchos, muchos trabajos, así como yo, que de belleza, yo si me recibo no puedo ponerte, poner la peluquería acá, porque hay muchas, hay muchos trabajos así, y la gente es muy poca. Para mí tendrá que ir a otro, a otro departamento, otra ciudad, para poder realizar lo recibido. Esto, amigos, es Tribuna Libre, encuentro semanal entre ustedes y nosotros, donde, bueno, les llevamos inquietudes, como estas, de estos jóvenes tranquerenses, y pueden haber muchas más, por supuesto, porque, pero creemos que un amplio espectro de la juventud tranquerense está aquí representada. Gente del Liceo, gente de Utu, y gente del Grupo Teatral ASE, están dialogando con nosotros y planteando, planteando sus inquietudes, sus aspiraciones. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida continuamos.